Inca Roca. Con él se inicia la dinastía de los Anan Kuzco aproximadamente en el año 1530. Fue el primero en usar el título de Inca, ya que anteriormente los gobernantes eran sinchism o mancas y se les consideraba sólo como jefes tribales. Conquistó los territorios de Maina, Pinawa y Caitomarca en los alrededores del Kuzco. También penetró por el oriente hasta Paucartambo. Construyó la Casa del Saber, Yacha Iguasi y la residencia del Inca Coracora. Su esposa fue Mama Mikai, del pueblo de los Guayacanes.